Buscando amor Como en un sueño, en uno de ellos yo te encontré Has despertado en mi corazón, con tu presencia Ternura y pasión En el camino de la felicidad, tú te cruzaste Y sin pensarlo, me enamoré Te has convertido en partes de mi vida Llenando todo lo que antes Ha sido estuvo en mí Las vías del amor Son los caminos que me llevaron a ti Las vías del amor Han hecho florecer tanta ternura Entre los dos Las vías del amor Me han enseñado que hay mil maneras para nuestro amor Y para ser felices de día y de noche No tengas miedo Siempre vamos a amarnos Las vías del amor Son los caminos que me llevaron a ti Las vías del amor Han hecho florecer tanta ternura Entre los caminos que me llevaron a ti Las vías del amor Me han enseñado que hay mil maneras para nuestro amor Y para ser felices de día y de noche No tengas miedo Siempre vamos a amarnos Música 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 Gracias por ver el video